Gracias, buenos días. Lo que México necesitaba antes de la tragedia que ha significado el COVID-19, lo que necesita hoy y lo que necesitará mañana, es que todas y todos trabajemos en una misma dirección. El Ejecutivo Federal tiene que abandonar la política de dogmas y construir con base en la razón y las ideas. Tiene que dejar de lado la superioridad moral y comenzar a dialogar. Tiene que terminar con la polarización, escuchar y pensar en colectivo. Por eso es importante esta conferencia, que sí está procurando la participación y la construcción de consensos que mucho valor. El Ejecutivo Federal requiere el diálogo de todos los poderes del Estado, los sectores público, social y privado, la sociedad civil, la iniciativa privada, los sindicatos, las universidades, los académicos, especialistas, artistas y los científicos, en suma, de todas y todos. Si trabajamos juntos, México se pondrá de pie. Las lecciones que ha dejado esta crisis son claras. Nuestra economía no puede ni debe depender del petróleo. Se tiene que fortalecer el sistema de salud y la inversión pública debe ser prioridad en educación, cultura, ciencia y tecnología. Para la recuperación económica del país, pongo en la mesa el establecimiento del ingreso mínimo vital durante la contingencia, equivalente a un salario mínimo mensual, una medida de carácter no asistencial para combatir la desigualdad y la falta de ingreso causada por la pérdida de empleos. Combatir la pobreza debe ser una prioridad nacional. Debemos proteger el empleo y apoyar a las personas que enfrentan la reducción drástica de sus ingresos. Reorientar recursos públicos para recuperar el empleo y reactivar a las pequeñas, micros y medianas empresas. Diseñar, además, mecanismos e incentivos fiscales para las grandes. Desarrollar una industria de energías alternativas y sustentables. No sólo como una medida indispensable para cuidar el medio ambiente, sino como una alternativa económica que permita dejar de ser dependientes del petróleo. Felicito dos iniciativas que son importantes, oportunas y representan lo que de forma proactiva se debe hacer en momentos de incertidumbre. Una institucional, una institucional, la del Banco de México, que ha hecho valer su autonomía en apoyo del aparato productivo. Ahora debe disminuir las tasas y poderes para la reactivación económica. Otra, empresarial, la gestión de Antonio del Valle ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Finalmente, les comparto, se pretende borrar al Congreso de la Unión en el diseño y el control presupuestal. De ninguna manera podemos acompañar una iniciativa que no está pensada para la pandemia, sino para la segunda mitad del sexenio. Por el contrario, vamos a defender el federalismo y los fondos que las entidades y las regiones del país han logrado. Reconozco la altura de miras del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien junto con destacados mexicanos, planteó una oportuna estrategia económica nacional. Aplaudo la actitud de Porfirio Muñoz Guerrero, son un faro de sensatez en medio de la obscuridad. Es hora de actuar con determinación, dignidad y firmeza. Hagámoslo de inmediato. México es un país con visión de grandeza. No sal $1,6 poursuar eliógenaaaa. Chau. Crecamos un país que se calla una alternativa en un término deaje xero. Gracias.